¡Súper guerrera! ¡Vaya pedazo de voz, por cierto! ¡Eso es! ¡Ha dicho chica, chica! ¡Tengo que ser yo seguro! ¡¿Cómo estamos?! ¡Yo no quiero! ¡Yo voy a cantar con todos vosotros! ¿Qué os parece? ¡Vamos al lío! ¿Sí o qué? ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quizás se lo sea eterno Y verás atrás al sol Viendo la pena No detente el sueño Sal y contempla las flores del invierno Volve a ganar Acredite hasta la nieve en el infierno ¡Un saludo pierdo! 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 Muchísimas gracias, Elisa. ¿Qué haces? Yo me quedo, tío. Yo me quiero quedar aquí. ¿Tú te quieres quedar? ¿Me quedo una más? ¿Tú te quieres quedar?